Amore, que suya ama y sigue viva Porque siento de sombra y solestidad Y ay amore, que no sueldo como tú Ay amore, que se sienta sueldo Ay amore, que se sienta sueldo Y ay amore, que se sienta sueldo Y ay amore, que no sueldo como tú Ay amore, que no sueldo como tú Y de alivio No presenta Y un niño así lo va Que tu amor volar Que no sueldo como tú Ay amore, que no sueldo como tú Ay amore, que no sueldo como tú Y de alivio como tú Ay amore, que no sueldo como tú Ay amore, que no sueldo como tú Ay amore, que no sueldo como tú Y de alivio como tú Y de alivio como tú ¡Gracias!